Punto por Punto Me da muchísimo gusto recibir en Punto por Punto a la abogada y exdiputada Kenia Lugo Delgado quien es coordinadora de mujeres en Nueva Alianza, es presidenta del Consejo Jurista de Abogados también es representante de Nueva Alianza en el INPEPAC y que otras cosas Kenia, bienvenida Hola, gracias Javier, muchas gracias, buenos días a tu amable auditorio, gracias por este espacio y bueno, muchas cosas más también como abogada postulante, como maestra en la universidad dando clases de derecho constitucional, de derecho electoral, entre otras materias y pues trabajando porque esto tenemos que seguir haciéndolo sobre todo el formar jóvenes que van a ser los abogados del día de mañana pues es una gran responsabilidad también Gracias Kenia, pues te hemos pedido que nos acompañes a esta entrevista como coordinadora de mujeres en Nueva Alianza, en el partido Nueva Alianza porque pues debe de preocupar mucho a las mujeres desde luego que a los hombres, a muchos nos molesta, nos irrita este incremento en la violencia en contra de las mujeres sobre todo en esta etapa de la pandemia como en junio aumentó un 35% el número o el índice de feminicidios en comparación con mayo y ¿qué es lo que ha fallado Kenia? ¿Qué se puede hacer desde los partidos, desde la sociedad civil? Sí, mira, el hecho de decir que ha fallado creo que ha fallado el sistema político creo que ha fallado las políticas públicas que tiene que echar a andar el mismo gobierno del Estado desde a nivel federal, a nivel estatal y municipal las instancias de las mujeres fueron creadas ex profeso precisamente para que fueran el primer acercamiento de las mujeres que han sido violentadas y desgraciadamente vemos que este gobierno federal y también el estatal omiso hay que decir las cosas como son pues dicen que no hay feminicidios que ha disminuido y que en la familia estando en casa las familias se abrazan y las familias se quieren pues no señores, yo como abogada puedo decirles que se incrementó bastante el número de asuntos que nosotros estamos ya tramitando respecto de la violencia familiar no es cierto que haya buena relación dentro de los hogares son muchísimas cosas, muchos factores los que afectan pero sí hay casos elevadísimos ya de violencia familiar Dice el presidente que hay fraternidad No hay fraternidad este encierro ha obligado a convivir con la pareja con la que regularmente no convivimos convivimos más en el trabajo con compañeros, con amigos que con nuestras propias parejas y esto ha traído como consecuencia este dramático incremento en la violencia ¿Cómo resolverlo, Kenia? Como abogada que lo ves todos los casos que te llegan y como integrante de un partido responsable del área de las mujeres ¿Qué hacer desde un partido político? Claro que sí, mira nosotros como Nueva Alianza Movimiento de Mujeres de Nueva Alianza lo que hacemos todo el año absolutamente todo el año y las evidencias están en nuestra página y en todas nuestras acciones es precisamente capacitar a las mujeres empoderarlas que sepan que tengan toda la información todas las herramientas necesarias para cuando tengan una situación de esta índole puedan y sepan a dónde acudir cuáles son las instancias correctas pero también que puedan difundir la información porque ese es el objetivo no nada más que se queden con la información sino que la difundan dentro de sus municipios y dentro de sus trabajos yo creo que de esa manera a través de la denuncia es la única forma en la que vamos a ir frenando este cáncer tan grande que es la violencia familiar y que afecta a toda la familia desde el Movimiento de Mujeres de Nueva Alianza estamos llevando a cabo una serie de capacitaciones y a partir ahorita se tarda un poquito por la pandemia este año si nos frenó muchísimo por la cuestión de la pandemia porque ustedes saben que el hecho de tener reuniones ponentes realizar talleres etcétera pues requiere de estar reunidas sin embargo ya encontramos esa forma como lo estamos haciendo todos desde la cuestión escolar desde la cuestión empresarial lo estamos ya trabajando vía vía plataforma porque no es de otra manera de manera virtual de manera virtual exactamente y próximamente vamos a empezar a llevar a cabo nuestras conferencias de hecho ya le estamos dando la difusión que corresponde para que todas nuestras mujeres aliancistas y no aliancistas también puedan conectarse en su momento para tomar estas conferencias que son súper importantes sobre todo por el periodo que ya viene genia me parece que y no sé si usted es de acuerdo que el problema de la violencia en contra de las mujeres es multifactorial y necesita políticas multifactoriales sin embargo pues al inicio de esta administración vimos que la cancelación de refugios para mujeres violentadas pues fue una mala señal muy mala señal porque el disminuir bueno mucho luchamos las mujeres y yo me apunto porque así hemos estado trabajando y luchando muchísimo aquí en el estado de Morelos a nivel nacional para que se creara desde sus inicios el instituto nacional de las mujeres el instituto las instancias de la mujer en los municipios precisamente para darle la protección a la mujer los refugios porque hay mujeres que sufren violencia dentro de su casa y no tienen ni siquiera familiares a donde acudir entonces estos refugios constituían una protección para ellas y también para sus hijos el punto el punto de que cuando no existe voluntad política pero tampoco existe la sensibilidad de un gobierno para poder proteger pues sucede lo que está sucediendo en este momento y creo que va a ser muy grave va a ser muchísimo muy grave ¿Fuiste directora del instituto de la mujer? No, no, no procuradora del menor y la familia en el estado de Morelos por ahí me quedó como que la idea de que había sido pero efectivamente te has convertido desde hace muchos años en una activista en la defensa de los derechos de las mujeres y lo que has podido ver tú a lo largo de este tiempo es una falta de coordinación total entre los órdenes de gobierno e incluso entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial Así es, terrible definitivamente terrible porque la sociedad está esperando un verdadero cambio está esperando un verdadero cambio desde el Congreso que está pues formado en su mayoría por mujeres estamos esperando también que haya un equilibrio dentro del poder ejecutivo al menos aquí en el estado de Morelos donde se incluye a las mujeres porque también las mujeres somos quienes estamos fomentando que se creen esas políticas públicas de prevención en este momento estamos no se está trabajando como debiera no se está trabajando en el Instituto de la Mujer sabemos que se le ha disminuido el presupuesto o está por disminuirse en este nuevo presupuesto para el 2021 y pues eso deja mucho que desear no nada más es una dadiva lo que las mujeres se les tiene que dar como un apoyo económico a la mujer debemos empoderarla debemos decirle que vale mucho y que puede salir adelante debemos ofrecerle oportunidades de trabajo porque muchas de las mujeres precisamente están con su agresor por falta de cuestión económica porque no tienen un modo de poder allegarse los medios económicos para poder salir adelante ellas y sus hijos ese es un problema muy grave yo creo que el gobierno un gobierno realmente estadista tiene que tomar en cuenta que a la mujer se le tienen que brindar todos los medios necesarios para educarla una mujer educada es una mujer que puede salir adelante sin ningún problema a darle los medios necesarios para que pueda tener un trabajo digno y estable y poder salir adelante creo que esas son de las cosas que un gobierno realmente estadista tiene que hacer y no tiene que hacerlo a corto plazo ni a mediano yo creo que es una política que debe ser permanente Kenia pues me da mucho gusto platicar de este tema de las mujeres ojalá y que cada vez más mujeres en Morelos pudieran trabajar en un mismo sentido que es la igualdad la equidad la paridad es decir por el género y que a veces vemos lamentablemente que a veces entre propias mujeres lo digo con mucho respeto hay diferencias y a veces no se logra avanzar pero pues tiene que ser una fuerza muy grande para poder lograr los cambios que se necesitan para acabar de una vez por todas ya con feminicidios con violencia en contra de la mujer me da mucho gusto y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Punto por Punto muchas gracias Javier y a tus órdenes y a las órdenes todo tu auditorio te vamos a pedir que si puedes tu agenda te lo permite que nos acompañes también con otros temas porque pues eres maestra en derecho electoral viene en proceso electoral que va a ser inédito y que también nos vayas comentando algunos temas electorales y cuando se requieren también algunos temas de carácter de derecho en general de derecho constitucional pues también que nos orientes con tus comentarios con muchísimo gusto Javier con muchísimo gusto y gracias a este gran programa y muchísima suerte y con muchísimo gusto aquí estaremos para apoyar gracias Punto por Punto y Gracias.